Los premios, el próximo 23 de febrero, con Fosforito allí delante y el primero que va a salir, va a recordar esa importancia de la ciudad de Córdoba para el flamenco, ¿no? Y en concreto de Fosforito, que le tocó, pues, bailar con la mafea. Nada menos que tener que enfrentarse durante toda su vida profesional con otro genio como Antonio Mairena. Y eso, como bien saben los flamencos, es una auténtica cruz, ¿no? El hecho de que estés... El mairenismo. Claro, frente al mairenismo, él era el más joven que Antonio, por supuesto, pero mantuvo dignamente el cante más payo, mientras que Mairena representaba el cante más gitano. ¿Tú qué estás? ¿Más con tu padre, con Fosforito o con el maireno? Pues con lo que tiene bueno cada uno. Claro. ¿Y en qué va a consistir este año la entrega de los premios flamenco hoy? Pues va a ser, precisamente va a ser una pequeña historia en el escenario que va a comenzar, pues, con Fosforito y con Blanca del Rey, dos cordobeses que han llegado a todo el mundo. Fíjate que de Blanca del Rey, pues, tenemos unas imágenes las cuales acompaña su baile, Ravi Shankar, el músico, y Yehudi Menuhin, nada menos. O sea que el flamenco fuera de España y en los ámbitos musicales clásicos o de todo tipo, tiene un respeto, causa realmente una afición enorme, un interés enorme, y desde luego, pues, lo que hizo Fosforito es nada más y nada menos que competir con el otro gran rey, ¿no? Y han cubierto varias décadas históricas en lo mejor del flamenco. Bueno, no tendría perdón yo si, verdaderamente aquí, que se ha mencionado el mairenismo, pues, que no hubiera preparado algo, pues, de los hermanos Mairena. Lo vemos y lo escuchamos. Yo creo que el fenómeno del mairenismo tiene tres dimensiones fundamentales. Una de ellas es una ya muy vieja polémica entre, digamos, los mairenistas y los estudiosos más cercanos a Manolo Caracol que a Mairena. Es una polémica en la que yo no pienso entrar porque siento una infinita gratitud por el trabajo de los dos. Otro de los hechos fundamentales del mairenismo sería el que el rigor, la disciplina y la grandeza, la largura de cantador de Mairena ha establecido, yo creo que ya para siempre, entre todos los cantadores posteriores, que enfrentarse a los cantes hay que hacerlo con un extraordinario rigor, con un extraordinario conocimiento y con un extraordinario respeto por las raíces. Y el otro tiene que ver con la palabra raíces y es que don Antonio Mairena dedicó toda su vida a averiguar entre las tinieblas del pasado y, por supuesto, también del presente, la genealogía de los cantes, la paternidad de muchos de ellos. Creo que incorporó algunas, por lo menos, partes musicales, algunas de las formas que él atribuía a los maestros y, en definitiva, su trabajo, digamos, enciclopédico es primero providencial en un momento en que él lo dejó establecido y después inexorable y necesario para todos aquellos que, a partir de él, quieran conocer el flamenco, interpretar el flamenco con rigor y vivir el flamenco con inteligencia, con respeto y con grandeza. Fueron unos momentos difíciles porque Antonio cantó de tal manera que superó al jurado. Él estaba por encima del jurado que había. Cantó cantes que no se habían escuchado, cantes antiguos, pero, así ni todo, el jurado, muy consciente de lo que tenía entre manos, pues decidió de darle la llave, claro, la llave de oro a Antonio Mairena. Que desde entonces para acá, el prestigio y el respeto y la grandeza que ha cogido la llave, pues quizás, quizás antes no la tuviera. Él se vanaglorió muchísimo de que le dieran la llave y se responsabilizó muchísimo con la llave. Empezó a cortar festivales y a cortar cosas de espectáculos para dedicarse completamente al prestigio y a la responsabilidad que le daba ese galardón. Él dijo que él le habían dado la llave de oro del cante, pero que él no encerraba completamente todo el cante. El cante había más. Y que él tenía que continuar buscándolo y haciéndolo y ejecutándolo. El cante haciéndolo. El cante haciéndolo. Gracias por ver el video